ahora sí ya estamos acá aquí a ver si esta no nos falla por la forma es porque estamos en la playa y no nos están cayendo los los saludos correctos no miro el satélite aquí necesitas un trago aquí sí ya empezaron tú crees que ya para el 24 de abril cumplo un año sin tomar tú crees que necesite nada no pues yo bueno yo no digo nada saludos amigos saludos saludos a todos si ya está empezando saludos aquí andamos haciendo un poquito de ejercicio en las bonitas playas de nuestra tierra somos nacidos aquí en ensenada baja california nosotros hermanos bajardo aquí somos nacidos en cenada baja california norte méxico y venimos a pasar unos días aquí a tramitar unos papeles porque no tenemos bueno yo no tengo la lamentada ine entonces venimos a tramitar todo ese rollo para que viniste a tramitar tu ine porque vamos a ir para vamos a ir a guatemala y me dijeron que tenía que tener una identificación porque si no no puedo entrar al país otra vez que tú no eres mexicano soy mexicano hasta la madre dijo chui de originales saludos aquí les paso al toro oye pero se vieron en negro esta madre no alcanza a venir a los mensajes sí no chingues david lópez saludos desde estado de méxico guadalupe cacique saludos cristian saludos desde guerrero hermosos saludos hermoso excelente día gracias a vi que lindas personas tú también mi hija de linda persona también tú cristian torres méxico atzipan saludos amigos saludos saludos muy contentos muy felices de andar aquí en nuestra bendita tierra ahora es 5 de abril 5 de abril va a estar saliendo un tema hoy 5 de abril va a estar saliendo un tema de de mi inspiración que se llama pendejo enamorado chingues se me hizo un poco fuerte pero pues es la verdad cuando uno cuando uno se expresa se expresa uno con groserías se expresa uno así pues hay que hacerlo como uno como uno piensa no y esa fue de mi inspiración así me me sentí cuando la hice y y la hicimos ya la grabamos ya está terminada masterizada y todo ya está programada para hoy en la tarde yo pendejo enamorado chingo a su madre o te grabes con las drogas y el alcohol son los que me hacen sufrir creo que es culpa tío ya que yo me siento infeliz siempre he terminado bien borracho y es porque no estás aquí si me chingo una cerveza siempre digo que es por ti si me chingo un pinche pase la culpa te lo he hecho a ti siempre termino bien loco y es porque no estás aquí caminando caminando y meando caminando y meando y este verso es el que me encanta cuando estás enamorado los cuernos no te los ves traes una puta a tu lado no la puedes esconder eres último en saberlo chingo a su madre otra vez ahí está para que lo tengan presente esta bonita tarde y lo escuchen hoy mismo sale horario 6 de la tarde horario de méxico horario guadalajara méxico texas chicago y 4 de la tarde horario california baja california todo esto del lado pacífico y 7 de la tarde horario este miami las carolinas nueva york nueva york pero pero lo que la gente estaba pensando es de que íbamos a salir con 10 a 10 mil por hora que no pero que les dijimos que les hicimos sorpresas y eso no es todo todavía a 10 mil por hora trae vídeo vídeo musical que lo hicimos muy a gusto muy felices con mucha energía mucho 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 muchas cosas bonitas a ver explícate cómo te sentiste a ver hazte una entrevista pues un poco aguitado porque en el set no me dejaron pistear jajaja no no estamos contentos de estar haciendo nuevos proyectos nuevamente ya teníamos ganas de demostrarle nuevos temas a la gente este este disco que viene viene totalmente inédito puras canciones de nosotros dos nos pusimos a componer y ya tenemos una lista ahorita como de unos 20 temas y estamos escogiendo los mejores para ustedes para especialmente para la gente que nos sigue que sabemos que están al pendiente de de lo que hacemos y estamos felices de de ya si dios quiere a mediados de este mes que entramos a grabar tema por tema y y ojalá que pronto ustedes listo el disco por lo pronto ahorita está hoy sale pendejo enamorado y y pronto la de a 10 mil por hora que es un es un tema de amor de amor muy bonito de amor para todas las las chicas hermosas a ver no más ayúdame porque esa no traigo la guitarra no traes la guitarra ya hemos traído para la otra hay que traer la guitarra para andar no andamos preparados ayúdame que si no traigo la guitarra como va oh tú no te imaginas lo que me provocas cuando te me arrimas y me dices sola y besas mi mejilla las cosas empeoran mi corazón se agita y por ti palpita a 10 mil por hora me voy a ir que al estribillo no la voy a cantar toda porque te amo a lo loco amiguita preciosa por eso es que me enojo cuando miro que lloras por culpa de ese tonto que no te valora tal vez hoy pierda todo pero hoy voy a decirte quiero que seas mi novia la canté más alta ni modo no traemos para agarrar el tono pero esta se llama 10 mil por hora yo pienso que en una semana pienso que en una semana así que andamos con todo con ganas de traerles cosas nuevas y más que nada y más que nada les voy a platicar algo acá en secreto que mi carnal no me oiga tenía rato que no componía y se compuso unos pinches temas azazos bien perrones unos temas bien chingones que se van a quedar de a 4 como yo me quedé cuando me enseñó las letras mi carnal estoy muy feliz de hecho lo felicite mucho y le hice ahora si vamos a partir madre traemos todas las energías el entusiasmo yo me siento más joven que nunca con mucha energía y con ganas de si la verdad si muérete muérete no 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 mira que andamos aquí eh yo creo que es el entero se llaman el entero oh aquí espérate aquí es donde yo venía a pistear aquí me venía con las morras aquí a pistear aquí te acuerdas que traía una blazer agarraditas del tubo bien perrón mira esas se llaman las dunas aquí en encenada las dunas perrón en mis años mozos cuando era joven y bello vamos a despedirnos tal despierto bueno yo me voy a despedir muchísimas gracias amigos ten al pendiente soy pendejo enamorado yo pendejo enamorado chingo a su madre otra vez muchísimas gracias por todo el apoyo seguimos trabajando para ustedes dijiste me despido soy el pendejo enamorado pues si yo la hice yo la hice quien la hizo el toro el toro a que me hago pendejo este bueno como dice mi carnal este nuevos proyectos nuevas cosas ahí vienen ok estamos felices platica platica de tu inspiración platica ah no pues este para mi fue muy importante y muy bonito que hagas pues si 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 mi carnal me felicitó mucho pues si este lo presioné también nos pusimos a a meditar y pensar y si salieron muchos temas entonces gracias a dios de lo que hizo mi carnal y lo que hice yo tenemos para quizá para hacer hasta dos discos entonces estamos escogiendo los temas como les dije y pues estoy contento de otra vez regresar a las andadas de composición y expresarles un poco de lo que uno vive no o lo que uno mira si mas bien eso salud para todos muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado los queremos un chingo y esperemos no defraudarlos ok adios nos vemos nos vemos en semana